El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó intervenir en las decisiones políticas que toma su esposa Beatriz Gutiérrez Muyer, de quien dijo es muy libre, es una mujer con criterio. Ello luego de las publicaciones que esta semana su esposa colocó en Facebook e Instagram, donde en un primer momento expresó su apoyo al Paranacional de Mujeres el 9 de marzo y después pareció modificar su postura. Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo a sus convicciones, lo que si creo es de que si debe de tener cuidado porque están metidos los conservadores, los que no nos quieren, de repente se volvieron feministas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El mandatario federal dijo desconocer por qué su esposa publicó dos posturas respecto al Paranacional de Mujeres, sin embargo arremetió contra los conservadores a quienes calificó de hipócritas y oportunistas ante la coyuntura actual de feminicidios. No sé por qué razón lo hizo, lo que yo sí les puedo decir es que son muy hipócritas los conservadores, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas, son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Al preguntarle si las mujeres tienen iniciativa propia para manifestarse, López Obrador respondió que ellas sí tienen voluntad pero también hay mano negra en el movimiento. El primer mandatario acudió al municipio Tamazula para inaugurar el puente de Soatenipa, del tramo carretero Los Herrera-Tamazula. Colectivos de mujeres llamaron, vía redes sociales, a un paro el próximo 9 de marzo, en protesta a la violencia de género que azota al país. A la iniciativa se adhirieron la secretaria de Gobernación y la jefa de gobierno de Ciudad de México.